Música Se cumplen 40 años del secuestro y desaparición de jóvenes estudiantes secundarios de La Plata que reclamaban boleto estudiantil, la dictadura genocida de ese momento, los secuestro y los torturó y hoy nosotros volvemos, como todos los años, volvemos a poner sobre la mesa la necesidad tanto de juicio y castigo para los represores, como también destacar y rescatar el reclamo que llevaban a cabo esos estudiantes que hoy también sigue vigente porque nosotros los estudiantes venimos reclamando la necesidad de la implementación del boleto educativo gratuito en todo el país tanto en todo el territorio nacional como también en ambas provincias en la provincia de Río Negro y de Neuquén estamos peleando por lo mismo en un contexto donde los aumentos tanto de alquileres, fotocopias y el mismo boleto hace que se compliquen muchísimo sostenerse en las facultades, sostenerse en las carreras la situación a su vez económica de nuestras familias es bastante complicada y muchos estudiantes hemos tenido que trabajar para poder seguir en la facultad y en ese marco es que nosotros le exigimos tanto al gobierno de Macri como a los gobiernos provinciales de Neuquén y de Río Negro y a los legisladores activar los proyectos de ley que hay para que se puedan aprobar este tipo de boleto y poder ayudar en este contexto a garantizar la asistencia a las facultades además de acompañar a los estudiantes en una fecha tan importante como es el 16 de septiembre además a 40 años de la noche de los lápices desde nuestra federación hemos resuelto sostener un paro de 24 horas este viernes de manera tal que se garanticen las condiciones para que podamos movilizarnos junto al resto de los claustros en una acción conjunta nosotros básicamente en la cuestión digamos obviamente de los 40 años que se cumple de la noche de los lápices no podíamos no estar presentes ya que nosotros también tenemos varios compañeros desaparecidos de esta universidad así que por lo tanto el 16 para nosotros es un día muy sensible por la cual sigue tan vigente como siempre el tema del boleto estudiantil pero también hay una cosa que en la otra parte que tiene que ver con el presupuesto universitario obviamente que hay una situación poco clara en los últimos tiempos en la actual gestión de la universidad en cuanto a los números digamos eso también nos compete a nosotros porque como trabajadores universitarios somos los que estamos permanentemente en esta universidad muchos compañeros han nacido, han crecido y se están jubilando en esta universidad así que por lo tanto nosotros somos parte y dueños de esta universidad como trabajadores no docentes gracias por ver el video gracias por ver el video